En Honduras, el 55% de los hombres entre los 25 y 29 años de edad desean tener un hijo en los próximos 2 a 3 años, de acuerdo al estudio realizado por la Maestría en Demografía y Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El tema de la fecundidad ha sido muy abordado solo desde el punto de vista de las mujeres, pero recordemos que la fecundidad no es posible si no hay una intervención de un hombre y una mujer. Y en el contexto del Día del Padre, precisamente, estamos hablando de la incidencia del hijo deseado por parte de los padres hondureños. Entonces, lo que el artículo nos dice a nosotros es que el 55% de los hombres entre 25 y 29 años tienen el deseo de tener un nuevo hijo, ¿verdad? Pero lo que miramos, por ejemplo, que a medida aumenta la edad de los hombres hondureños, ellos desean tener menor número de hijos. El número ideal que ellos desean, según manifiestan los datos, es 3 hijos, ¿verdad? Ahora, cambia la relación si el hombre ha tenido más de una relación marital. Es decir, entre más relaciones maritales tiene, menos número de hijos desea tener. Asimismo, se destaca que Islas de la Bahía es el departamento donde los hombres tienen menos interés de tener un hijo. Caso contrario, sucede en Ocotepeque, Olancho y Copán, explicó la coordinadora de la Maestría en Demografía y Desarrollo, Marisabel Zelaya. En departamentos en donde hay predominio, por ejemplo, de poblaciones rurales, los hombres sí desean tener más hijos. En cambio, en aquellos departamentos en donde hay un predominio urbano, el número de hijos deseados es menor. Quizás sea porque el costo de los hijos en las ciudades es más alto en relación al área rural, ¿verdad? Y todavía se sigue manteniendo la idea en el área rural de que los hijos representan un apoyo a la economía familiar. De acuerdo a los psicólogos, la presencia de la figura paterna en los hijos es trascendental para su desarrollo integral. Cada uno va a tener su rol, ¿verdad? La mamá pues es el mundo más afectivo de un niño, ¿verdad? El padre ya es la parte un poquito más de decisión, de protección, de proveer, ¿verdad? Entonces cuando no se tiene, entonces es como un déficit que tiene la persona. La figura paterna es tan importante hoy en la actualidad, ¿verdad? Porque por eso es que miramos muchos jóvenes con problemas de autoestima, con baja estabilidad emocional, con bajo control de impulsos, con bajo control de emociones, que son los problemas que se presentan a diario aquí en nuestra clínica. Esa seguridad personal que necesitan los hijos, ese acompañamiento, esa confianza, esa solidaridad que necesita también del padre, y eso es lo que en realidad vamos a necesitar para que el joven o niño se desarrolle en su plenitud. El estudio Incidencia del Hijo Deseado por Hombres Hondureños fue coordinado por el demógrafo cubano Lorenzo Herrera en base a la segunda encuesta demográfica de salud que se llevó a cabo en el país en el 2011 y 2012. Este estudio es el único en América Latina y es parte de la última edición de la revista Población y Desarrollo, Argonautas y Caminantes, que dirige la maestría en Demografía y Desarrollo. Nelly Flores, UTV.